Bienvenidos al segundo bloque de la tutoría del día de hoy. Para quienes recién se unen a la transmisión, en el primer bloque hablamos del metabolismo, como el conjunto de reacciones anabólicas y catabólicas que tienen lugar en la célula. Y ahora en este segundo bloque vamos a hablar de unos componentes fundamentales en la célula, que son las enzimas. Muy bien, vamos a comenzar con la placa definiendo a las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, moléculas que actúan aumentando la velocidad de las reacciones químicas. Es decir, hacen que las reacciones químicas ocurran a mayor velocidad. Ahora, ¿qué moléculas actúan como enzimas? Bien, la mayoría de las enzimas son proteínas, proteínas globulares. Ustedes pueden repasar las características de las proteínas globulares de tutorías de la primera parte de la materia. Y hay una mínima porción de estas enzimas que son ribocimas, es decir, moléculas de ARN con actividad catalítica. Muy bien, siguiente placa. Ahora vamos a analizar cuál es el mecanismo de acción de la enzima. Entonces, vamos a ver el gráfico que aparece, digamos, en el medio, el esquema que aparece en el medio de la imagen, para graficar, digamos, lo que yo les voy a relatar en cuanto a cómo funciona la enzima. Entonces, la enzima va a reconocer a un reactivo, al que vamos a llamar sustrato. La enzima va a unirse a ese sustrato a través de un sitio específico de su estructura, al que vamos a llamar sitio activo. Entonces, la enzima se une al sustrato a través del sitio activo. Una vez que la enzima se une al sustrato, forman un complejo molecular enzima-sustrato. Entonces, es allí donde ocurre la modificación del sustrato, catalizada por la enzima, dando a la generación del producto que se libera de la enzima. Y las enzimas tienen la particularidad de no sufrir modificaciones permanentes durante la reacción. Es decir, que la enzima, una vez finalizada la reacción, queda en el mismo estado que al comenzar la reacción. Entonces, queda lista para participar de una nueva reacción. Es decir, de catalizar, mejor dicho, una nueva reacción. Entonces, en la placa ustedes ven que tienen la ecuación general de la reacción con la enzima. Es decir, el sustrato con la enzima se unen formando este complejo y dan lugar a la generación del producto que se libera de la enzima, como les acabo de mencionar. Pero, ahora bien, ¿cómo es esto de que las enzimas funcionen como catalizadores? Antes de explicar, digamos, revisemos el concepto de energía de activación. Cuando hablamos de energía de activación, nos referimos a la energía mínima necesaria para que la reacción se desarrolle. Entonces, un catalizador lo que hace es eso, es disminuir la energía de activación. Veámoslo en el gráfico que tenemos aquí. Fíjense, la línea roja nos muestra la reacción sin enzima. El pico de esa línea roja es lo que sería la energía de activación de esa reacción. Tenemos la energía del sustrato, de los productos y la energía de activación. La participación de la enzima lo que hace, mediante la formación de estos complejos sustrato-enzima, es bajar la energía de activación. Lo ven con la línea azul del gráfico. Entonces, las enzimas aceleran las reacciones, es decir, aumentan la velocidad de la reacción a través de la disminución de la energía de activación de las mismas. Entonces, veamos ahora cuáles son las propiedades que tienen las enzimas en la próxima placa. Muy bien. Las enzimas son altamente específicas. ¿Qué significa eso? Cada enzima va a reconocer a un único sustrato, ¿sí? Es decir, el sitio activo va a reconocer a un único sustrato. Y va a catalizar una única reacción en general. Además, son saturables. ¿Qué significa eso? Tengo un número limitado de sitios activos. Entonces, cada sitio activo se va a unir un sustrato. A medida que aumente la concentración de sustrato, se van a ir ocupando los sitios activos hasta que llegue a un límite. ¿Sí? Es decir, se ocupen todos los sitios activos. Entonces, a pesar de que aumente la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción va a permanecer constante. Además, son altamente eficientes. Esto implica que una única molécula de enzima puede catalizar varias reacciones. Y además, funcionan a muy baja concentración. Son reutilizables, como les expliqué antes, una enzima al no sufrir modificaciones permanentes durante la reacción. Una vez que terminó la reacción, puede ser utilizada por una nueva reacción. Es tan libre de catalizar una nueva reacción. Además, tienen una distribución, un patrón de distribución específico. ¿Qué significa esto? Hay enzimas que pertenecen específicamente al citosol. Hay otras, como por ejemplo van a ver en tutorías próximas, las de la glucólisis. Hay enzimas que pertenecen únicamente a los lisosomas, como ya vimos cuando vimos el sistema de endomembranas, de esas enzimas hidrolíticas que se activan a pH bajo. Y por otro lado, hay lo que aumenta un montón en la eficiencia de las enzimas, de acuerdo a su patrón de distribución, es la formación de complejos enzimáticos. Ahí se unen enzimas que participan de la misma vía metabólica. Entonces, forman estos complejos y actúan en cadena. Es decir, una enzima va a catalizar una reacción y producir un producto. Ese producto es sustrato de otra enzima cercana. Entonces, esto optimiza mucho el proceso. Hay muchas enzimas que requieren de unirse a otras moléculas para tener actividad. Como por ejemplo, las que se unen a coenzimas o las que se unen a cofactores. Los cofactores son iones inorgánicos, como el zinc, el magnesio, y la enzima necesita unirse a esos cofactores para tener actividad. Y están las coenzimas. Las coenzimas son moléculas de naturaleza no proteica, que se unen a la enzima para que ésta tenga actividad. Y ustedes eso lo van a ver cuando vean, por ejemplo, fotosíntesis o cadena respiratoria, donde van a ver la formación de esos complejos enzimáticos que les conté y la aparición de estas coenzimas. Y por último, las enzimas son susceptibles a ser reguladas. Factores que regulan a las enzimas son, por ejemplo, el pH y la temperatura. Y esto lo vamos a ver en más detalle en el próximo bloque. Entonces, hasta aquí hemos finalizado los contenidos relativos al segundo bloque, hablando de las enzimas y de sus características. Los espero en unos minutos para ver cuáles son los mecanismos que regulan la actividad enzimática. ¡Gracias!